Hablemos del calor, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte del centro y norte argentino. Los cielos despejados ya llevan su tercer día consecutivo y esto tiene una razón que te la venimos contando y es una suerte de bloqueo en la atmósfera, una zona de altas presiones que evita que los frentes fríos puedan llegar al centro del país. En su mayoría, el territorio argentino se encuentra entonces con cielos despejados. En un momento del año en que la radiación es mucho más fuerte, se favorecen los vientos del norte y el conjunto de variables hace que comencemos a tener sucesivos días de calor. Empecemos por la imagen de satélite de esta mañana para que puedan ver cómo se sostiene desde la provincia de Santa Cruz y hasta el norte argentino el cielo prácticamente despejado, casi no hay nubes en todo el país. Claro, el centro de alta presión se encuentra posicionado exactamente sobre el centro argentino en todos los niveles de la atmósfera. Te mencioné varias variables, cielos despejados, temperaturas, poco viento, pocas lluvias. Empecemos por la temperatura. Miren los puntos más calientes de hoy en nuestro país. El sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y también algunas zonas del este de Mendoza hoy van a tener 37 grados de temperatura. Otro punto caliente, el centro sur de la provincia de Buenos Aires, Tandil, Tres Arroyos, más de 35 grados. El norte argentino arrimándose a los 40, los vientos norte llegando y comenzando a generar fuertes contrastes de temperatura entre la costa atlántica bonaerense y poquitos kilómetros al norte. ¿Por qué te menciono este contraste de temperatura? Porque va a traer algunos fenómenos de tiempo. Vamos a la siguiente carta en la que podemos ver nubosidad. Miren los cielos para esta tarde. Despejados en todo el centro y norte argentino. Esto favorece el fuerte calentamiento que te mencionamos recién. Sin embargo, en ese límite, en ese contraste de temperatura, hay brisa marina. Y la brisa marina ya ayer trajo algunas sorpresas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y hoy va a pasar otra vez. Vamos al siguiente mapa. En horas de la tarde empiezan a dar señal los modelos que en la zona de límite, entre el aire del mar y los 35 grados que se esperan en el centro de Buenos Aires, se van a armar tormentas. Duran 20 o 30 minutos. Son claramente visibles, pero tienen granizo. Así que atención con las tormentas de esta tarde en la costa atlántica bonaerense. Hasta que se destrabe la atmósfera, y esto lo digo entre comillas, porque hablé de bloqueo, va a seguir el calor y va a seguir aumentando la temperatura y la humedad con los vientos del sector norte. Este panorama cambia completamente el próximo sábado. Y por eso llegan las lluvias a la ciudad de Buenos Aires este fin de semana.